¡Guerra de nieve! Pueden aguantar esto y mucho más Es un debilucho ¿Cómo no puedes aguantar este clima? Eso lo he dicho yo también Y en eso Solamente quiero cuidarme En eso Loon descubre una serpiente En la sudadera de Freddy Freddy Tienes una serpiente La serpiente en tu cosa Ney se desespera y le dice algo a Loon ¡Ay! ¿Cómo puede ser tan miedoso? Mira solamente la agarras de ahí Y la sacas y ya ¡Me quiero morder! En eso la venta la serpiente en la cabeza de Pony ¡Aaah! ¡Aaah! Tranquilos amigos No puedo prepararlo una sopa Freddy decide Que le va a dar más ingredientes para la sopa Tiene más ingredientes Freddy ¿Puedo ir a mi casa por espagueti? ¿Espaguetis para una sopa de serpiente? ¿Estás borracho? Algo... Jajaja De repente se abre la puerta muy fuerte Loon se caiga en el suelo Por la fuerza del viento En eso Meg decide hacer algo ¡Sponsividios! ¿Estas bien? ¿Quieres ayuda? ¿Me puedes ayudar a levantarme? Sí, pero esta va a ser la única vez que nadie lo tiene que ver, ¿ok? Oh, ok De repente llega un hombre de nieve Y se come la cabeza de Freddy ¿Por qué se va a comer la cabeza de Freddy? ¿Pero qué tipo de historiacta? Freddy quiere sacar la cabeza de la nieve Ah, no se la come del todo Es que es un hombre de nieve Ah, un hombre de nieve Había pensado un hombre de la nieve No, Freddy de nieve Ah, muñeco de nieve ¿Y Freddy dice? Y Freddy dice ¿Cómo voy a hablar? Tengo la cabeza en la nieve Es un milagro, amigos, es un milagro Es un milagro de navidad, chicos Puedo hablar con nieve en cara El muñeco de nieve está hablando, es un milagro Dios mío Hasta que Lune les dio un consejo a todos de navidad Recuerden abrigarse en navidad Y tener cuidado con los abominables yetis hombres Freddy's de las nieves Un aplauso en el chat 10 de 10, chicos 10 de 10 o no O 100 de 10 Gracias a... 100 de 10 Yo también creo que es 100 de 10 Pero vamos a ver 100 A ver, ¿dónde? Vale De hecho, ¿sabes qué? Mil de 10 Mil sobre 10 Os voy a dar en esta actuación Así increíble Oh my god Saludos a...